Bueno, pues buenos días, gracias por venir y bienvenidos. Este es un acto más dentro de la programación del festival. Ojalá de ser un acto simplemente para dar a conocer públicamente cuál es el resultado de las votaciones de los miembros del jurado. Miembros del jurado que recuerdo que este año los premios PABES 2016 se componen de Javier Perea, Luis Fernández Reneo, Charlie Smukler, Mónica Estarreados, Juan Gea y Miriam Gallego, que son los profesionales en diferentes sectores y departamentos del mundo cinematográfico, los que han votado entre los 16 cortometrajes que se proyectaron en los cines antes y siete estos dos últimos días, los nominados y ganadores a cada categoría. Bueno, muchísimas gracias por venir. Esta es la gana de nominados previa a la gran ceremonia de clausura de mañana a sábado en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina, que esperamos estéis todos con nosotros y lo disfrutéis tanto como lo va a disfrutar la organización que está encantada con esta tercera edición. Bien, vamos a proceder, porque es a lo que hemos venido y estáis deseando saberlo, a los nominados de cada categoría. Vamos a dejar aparte el premio al público, que ya sabéis que eso se sabrá mañana. Las nominadas a Mejor Actriz Secundaria son Los nominados a Mejor Actor Secundario son Bernabé Fernández por La Noche de Todos los Santos Pedro Casablan por La Noche de Todos los Santos Saturnino García por Campeón y Amado Jiménez por Tomasito, un chico bueno Los nominados a Mejor Sonido son Daniel Gracia por Classmate Willy Solana por La Noche de Todos los Santos Diego Casares por El Adiós Julia Benach por De Vuelta Los nominados a Mejor Banda Sonora Original son Rafael Arnau por Hostal ED Pupé Electric por La Noche de Todos los Santos Néstor Romero Clemente y Marc Zambola por De Vuelta Ramón García y Raúl Garzucán por Campeón Los nominados a Mejor Montaje son Gonzaga Manso por Hostal ED Javier Marco por Classmate Alberto Alcalá por La Noche de Todos los Santos Munia AKED y Carlos Marques Mancet por El Adiós Los nominados a Mejor Dirección de Arte son Eduardo Parrilla por Hostal ED Jonah Retche por La Noche de Todos los Santos Evelyn Hernández y Ana Pons Formosa por El Adiós Cristina González Mina y Berta Ross por De Vuelta Los nominados a Mejor Dirección de Fotografía son Juan Santacruz por Hostal ED Víctor Lobato por La Noche de Todos los Santos Gris Jordana por El Adiós Paula Jordán por De Vuelta Las nominadas a Mejor Actriz Principal son Bárbara Nicolau por Impulso Melina Macius por Classmate Laia Costa por No Me Quites Jenny Ríos por El Adiós Los nominados a Mejor Actor Principal son Mario Alberto Díaz por Hostal ED Jimmy Show por Classmate Carlos Cuevas por De Vuelta y Alberto Amarilla por Campeón Los nominados a Mejor Guión son Belén Sánchez Arevalo por Classmate Gustavo Vallecas por La Noche de Todos los Santos Clara Roque por El Adiós Clara Roque por El Adiós Oscar Bernacer por Apolo 81 Hugo de la Riva por Campeón Los nominados a Mejor Dirección son Gonzaga Manso por Hostal ED Javier Marco por Classmate Gustavo Vallecas por La Noche de Todos los Santos Clara Roque por El Adiós Los nominados a Mejor Película FEC son Atardecer Tomasito, Un Chico Bueno Los nominados a Mejor Película Autonómica son De Vuelta, Denominación de Origen, La Tierra Instante, Campeón Y por último, los nominados a Mejor Película Nacional son Classmate, No Me Quiques, La Noche de Todos los Santos, El Adiós Bueno, estos son los resultantes de los votos del jurado Esperamos que hayáis hecho vuestras guinielas Nosotros las hicimos y perdimos Mañana, a partir de las 7 y media, la alfombra roja del Teatro Palenque A partir de las 9, la gran ceremonia de clausura de la tercera edición de los premios Pávez Esperamos que lo disfrutéis Y que nos hagáis seguir disfrutándolo con vuestra asistencia Muchas gracias